Feliz Navidad Feliz Navidad Recordamos los volcanes Y los diablitos de encuero Que en la noche de velitas Hacíamos lo suyo espero Decorar el arbolito Pensar en el niño Dios Con chispitas mariposas Se alegraba el corazón Gozemos en navidades Gozemos en año nuevo Y demos gracias a Dios Por todo lo que tenemos La vida época de unión De compartir en familia De cantar los villancicos De pasteles y naquillas Extrañamos los encuentros Con varios seres queridos Que dejamos en el pueblo Al amigo que se ha ido También se encoge el alma Y brotan un par de lágrimas Recordando con nostalgia Quien del cielo nos acompaña Estas bellas nos impulsan Con fe y con mucho amor A compartir con cariño Y a dar con el corazón Puede ser una sonrisa Un detalle muy sentido A un amigo, a un familiar O en la calle a un despalido Y nuevamente Álvaro Acuña Y Roycero Orozco Cantando en navidad Navidad es Y año nuevo Son fechas muy especiales Que nos traen tantos recuerdos Recuerda aquellos carritos Que el niño Dios me ponía Y los solía compartir Con los amigos que tenía Navidad es Y año nuevo Son fechas muy especiales Que nos traen tantos recuerdos Algunos muchos regalos A otros muchos le faltaba Pero papá Dios bendito Él nunca los olvidaba Navidad es Y año nuevo Son fechas muy especiales Que nos traen tantos recuerdos Cuidándonos todos en casa En familia, con amigos Celebremos estas fiestas Con amor y regocijo Navidad es Y año nuevo Son fechas muy especiales Que nos traen tantos recuerdos Por último yo te pido Que le des una plegaria Por salud, por armonía Cantemos con alegría Altyaz